Música Con la fe desbordada, cientos de fieles se dieron cita en la Basílica de Guadalupe para recibir a la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Es una réplica conocida como imagen peregrina y fue recibida por el presbítero Gavino Medina Portales, rector y párroco de la Basílica de Guadalupe, quien dijo, la imagen viene a recoger cinco principales intenciones, tanto de la iglesia potosina como la de sus devotos. La primera es orar y pedir por las vocaciones a la vida sacerdotal, que es una urgencia en la iglesia y sobre todo para nosotros como iglesia potosina. Segundo, orar y pedir por el regalo y el don de la lluvia que tanta falta nos hace para los campos, las presas, los pozos, la misma ciudad, necesitamos esta bendición, este regalo. Otra de las intenciones es pedir por México, pedir por San Luis, pedir por la paz, la paz que tanta falta nos hace y la deseamos, estar ya en esa convivencia, en esa armonía. Otra de las intenciones es pedir y orar por nuestras familias, familias que a veces pasamos por momentos y situaciones difíciles. De ahí, saldría hacia las cinco de la tarde en peregrinación por toda la calzada, hasta llegar a la iglesia catedral, en donde a las seis se realizará una misa encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cabasos Arispe. Sin ningún apoyo por parte de elementos de policía vial, la imagen procedente de San Juan de los Lagos y recibida posteriormente en el municipio de Villa de Arriaga, arribó a la basílica entre vivas y porras, música de mariachis y cohetes. De inmediato, una multitud de feligreses rodeó la imagen que venía en una urna de cristal mientras intentaban tocarla. Encabezada por el canónigo Gavino Portales, la caravana avanzó para ingresar a la basílica, escoltada también por una banda de guerra. Doña Margarita cuenta que la Virgen llegaría a las 11 de la mañana y aunque ella estaba desde horas antes, dice que valió la pena esperar. Mucha emoción. Tenía ya muchas ganas de ir a San Juan, pero mire, ahora nuestra Madre Santísima vino. Doña María dice que ella la esperaba con mucha fe y devoción, al decir que le hará una petición muy especial. Una Virgen tan milagrosa que nos hace falta muchos milagros para que entre en el corazón de esos gobiernos que nos tienen tan mal, que se acabe la violencia. Yo le pediría a la Virgen de San Juan y a la Virgen de Guadalupe que pare la violencia. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos permanecería unas horas en la basílica de Guadalupe y de ahí sería trasladada a la iglesia catedral, de donde saldrá a continuar sus recorridos por otras parroquias a las 9 de la mañana de este martes. En esta primera etapa la imagen nos acompaña desde hoy, desde este día, 10 de julio hasta el día 18 que se retira y regresa. Toda esta primera etapa es aquí en la ciudad, las parroquias de la ciudad, no alcanza a visitarlas todas. Los decanatos se han organizado de manera que estará un momentito en cada parroquia. El día de mañana el cabildo de la catedral la despide a las 9 de la mañana y ella entra al decanato de Santa María de Guadalupe y visitará creo que todas las parroquias de esta zona, de esta zona. Y así va a ir recorriendo, recuerdo, la parroquia de Tlaxcala, que son las que están, bueno, que están ya organizadas. ¿Nada más aquí en la ciudad? En la pura ciudad, en la pura ciudad. No, las parroquias foráneas vienen en los primeros días del mes de septiembre. Ahí también llegó don Salvador para pedirle que interceda por su esposa. ¿Alguna petición en especial? Que se alivie mi esposa, hasta la van a operar. Igualmente, don Pablo dijo que, entre otras cosas, su petición a la Virgen será por los enfermos y que haya menos violencia. Menos violencia, que nos ayude de menos violencia y por los enfermos. Cabe señala que después del 18 de julio, la imagen peregrina de la Virgen de San Juan de los Lagos regresará en el próximo mes de septiembre, en donde realizará recorridos por las parroquias foráneas fuera de la zona metropolitana. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!